¡Suscríbete al canal! Vemos conductas similares en muchos hijos de padres divorciados. Esta tarde va a venir a recogerte tu papá. ¿Y mi mamá? Su madre la había abandonado. Un día se levantó y se fue para siempre. Michuko Kawai. Dark Water. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!